también quiere estar bailando ¿Es internacional? ¿Cómo que no? ¿Es internacional? Es brasileira Querido Soy brasileira, falo portugués No sabes... Bueno, vamos a pegar que vamos a hacer brasileira Tengo que falar portugués conmigo ¿De qué parte? San Pablo San Pablo Ah, todo San Pablo Mi amor Mi vida es de San Pablo El aeropuerto con los cosas de San Pablo Es un quilombo Es un quilombo No sabía que era brasileira Soy brasileira, de San Pablo, sí es Mira Y está cumpliendo años, señores Un aplauso para la cámara que está cumpliendo años Bravo Gracias Gracias, Tamara Muy lindo Pasarlo con ustedes Aparte Una tarde hermosa con ustedes Y no vamos a preguntarle Ni loco se preguntarle a una mujer 25 20 25 25 25 Claro ¿Quién está bailando? Pero tenemos un pequeño problema Muy bien El futbolista tiene un pequeño El futbolista en general No hablo de el futbolista Toranzo Sino que el futbolista en general Genéricamente, sí Es muy celoso Conoce a la vedette Cuando muestra el cuerpo Y después le pone como Sí La viste en el arco Sí, la viste en el arco Y no quieren Toranzo no quiere que vaya bailando ¿En serio? Es muy feo Es muy celoso El marido celoso que no quiere que vaya bailando Horrible Horrible Es horrible ¿Es verdad esto? ¿No quiere? Es celoso La verdad que sí Cuando lo piensa Digamos Sabe que Lo que es el bailando Porque la verdad que es el programa número uno Sí La verdad yo creo que le molesta un poco la exposición ¿No? El estar en tanguita Salir con el jorcito Pero para, 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 para Eso es del año 2007 Marcelo corta más pollerita Ya está Ya pasó, ¿no? Esa etapa Ya pasó esa etapa Pero es celoso Pero si vos ves bailando de los últimos años Se visten de otra manera La única que mostraba No, ni tampoco Cintia tampoco mostraba tanto No, nada Si te acuerdas que se armaba el lío Porque usaba el superciclista Se va a salir un poco Se ha mostrado un poco más Nena, le decía el jurado Y no quería O sea, si vos te remontás en el 2006, 2007 La tele también iba por ese lado Claro Ahora no Cambió muchísimo Y habría que convencerlo a él ¿Viste? También De que del ok Pero sí ¿Qué le dice? No, él en realidad me dice Yo cuando lo hablamos Me dice ¿Y esto gustaría estar en el bailando? Le digo ¿A quién no le gustaría? No, esto en el bailando En realidad No, pero yo creo que la mayoría De las chicas sí Darín no quiere Darín lo llamaron Y Darín no quiere estar No querés estar Lo llamaron a Darín Confirmó Este bailando Confirmó Ya lo dijo Pero bueno Está esa parte del marido celoso ¿No? De la exposición y demás Pero ¿Cómo se conoció? A ver, ¿en qué biblioteca se conoció? No No, en realidad nosotros Nos presentaron un amigo en común Y bueno La verdad que pasa también ¿Qué le gustó de vos? ¿Le gustó el cuerpo? ¿Cómo estaba vestida? Y yo creo que lo primero Que uno mira Por más que el hombre diga No, no miro el cuerpo Y todo Yo creo que es toda una mentira Eso yo creo que la visión Y lo físico Llama, atrae Pero bueno Van pasando los años Y las cosas van cambiando ¿Viste? Yo no quiero comparar a la mujer Con una torta Pero yo te traigo una torta Toda ensastrosa Mal hecha Y vos la probás Y es rica Si no te atrae Por los ojos No la vas a probar Igual la has probado Esa torta No te podíamos sacar Una comparación rara Por eso Pero digo A lo que voy Que todo entra por los ojos Pero en qué época Te conociste con él ¿Vos qué estabas haciendo En esa época? Estaba con teatro Recién venía de hacer Este es el show El show Perdón El show está en La Feliz Disculpame Perdón Me confundí El show está en La Feliz Con el Mago Black Era de Estebanés La producción de Estebanés Y estábamos haciendo Mar del Plata Yo venía justo de temporada Así que me conocí Te mostró el lomo Sí Tenía un cuadro musical Que mostraba bastante Ah o sea que te conoció acá No en Brasil No no acá Vos naciste en Brasil Pero después viviste acá Yo vine acá en 2004 2004 llegué a Argentina Te conocí la buranda Pero ¿Por qué hablas mejor Caramá Ferreira? No sé que no entiendo Ahí eso es muy buena pregunta ¿Por qué no aprende nunca El español? Mucho menos Carme y Yasal Carme y Yasal Chicas ¿Qué les pasa? ¿Vos hace cuánto Que estás acá? Llegué en 2004 O sea hace 12, 13 años 12 años En 12 años Habla mejor que yo Bueno tampoco Sin los méritos Vos hablabas castellano antes Estudié español Desde los 7 años Pero la realidad Es que cuando llegué a Argentina Todo el mundo me decía No Tami no hables No se te entiende nada Y después es como Que lo perfeccioné Con una profesora Y bueno Sí me cuesta ojo Al escribir A veces Mando fruta ¿Qué está diciendo esta chica? Le mandamos un beso A Ana Má Que es una amiga Sí a Carmen también Siempre le hago lo mismo Pobre con el idioma Pero tenemos un mensajito Para vos ¿Sí? A ver Sí Como es tu cumpleaños Tu marido Que no quiere Que entres al bailando Te mando este saludo Mirá Hola amor Bueno sé que estás Sentada en el programa Quería mandarte Muchas felicidades En el día de tu cumpleaños Solamente quiero decirte Esperándote en casa Para poder abrazarte Y darte ese abrazo inmenso Del que te mereces Y ojalá que puedas terminar Y vas a terminar seguramente El día muy lindo Te mando un beso muy grande Y te espero acá en casa Con Juliana Enamorada chicos Esta cara de enamorada Está hermoso Gracias la verdad Una dulzura ¿O no chicos? Díganme una verdad Sí Pero la dulzura Pero mirá lo que es Es un bombón ¿Hace cuánto que salen? Cinco años Cinco Cinco años Casados y con nuestra nena ¿Y la nena cuándo tiene? Va a cumplir dos Hoy no la traje Hoy no la traje Se reía atrás Se reía hermosa Y además viene de pasar Un momento muy difícil De la vida de Pato Exacto Venimos bueno Justamente la semana pasada Invitada Estábamos contando un poco Sobre todo este momento Pero yo creo que Día a día y de a poquito Va saliendo Con la fuerza que tenemos los dos Y también siendo positivo ¿No? Para no quedarnos tampoco Con esa historia tan triste Que también Apacó un poco Lo que es la casa La convivencia Porque la verdad Es que se vivía mucha tristeza ¿Cómo está con los entrenamientos? Porque la semana pasada Era los primeros días De jugar al fútbol De patear la pelota Muy bien ¿Está bien? Sí Hoy llegó justamente Del entrenamiento Me mostró Que estaba ahí corriendo Un poquito Pero la verdad Que va avanzando demasiado bien ¿Sí? Sí, sí Muy bien Y me da La verdad Admirable Y orgullo de verlo así Ahí justo están pasando Sí, sí, sí La primera vez que patea la pelota Exacto La primera vez que patea la pelota Y de a poquito va avanzando Así que bueno ¿Se da junio? Yo creo que sí ¿Sí? Sí, yo creo que sí Para la pretemporada La próxima, ¿no? Porque el torneo es corto Así que yo creo que va a llegar O sea que en el torneo Apertura lo podemos llegar a Sí, sí, sí Ojalá, Dios quiera Pero parece que todo indica que sí Espero que así sea Qué bueno Qué bueno